Cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos a tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachís. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachís. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachís. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todas creas que te amas, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz, unidos a tanta dicha y felicitarte a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachís. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos creas que te amas, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz.